Y es así, estamos recepcionando los formularios de nivel secundario de todos los programas de beca que pertenecen a este nivel académico, cuyo vencimiento es ahora el próximo viernes, primero de marzo, y gran cantidad de estudiantes, padres y madres se están acercando a presentar dicha documentación para tener la posibilidad de ser becado durante el ciclo electivo 2019. ¿Es necesario que los padres vengan o pueden venir los alumnos directamente? ¿Cómo es? El trámite no es personal, puede venir el alumno, puede venir el papá, la mamá, un vecino, digamos, sí tiene que traer la correspondiente documentación para presentarlo, darle ingreso, que le dan ingreso a los chicos en la atención al público, y se llevan el comprobante para luego seguir el trámite a través de la página web del Instituto Becario. ¿Cuándo podrían estar empezando a percibir la beca? Nosotros tenemos un proceso de que ahora se recepciona el formulario, se ingresa al sistema y luego está la evaluación donde se determina si cumple con las pautas que requiere el reglamento del programa donde desea competir, y estamos siempre hablando de que durante los primeros, en el mes de abril y en el mes de mayo, la beca secundaria se comienza a abonar. ¿Están entregando los formularios de renovación o formularios nuevos? Ambos, en esta fecha se presentan ambos formularios. También estamos distribuyendo formularios nuevos para aquellos estudiantes que todavía no han tenido la oportunidad de hacerse dicho formulario. Es más, acá en la ciudad de Paraná se están recorriendo diferentes barrios desde hace varios días, diferentes puntos de la ciudad para aquellos estudiantes y familias que no se pueden acercar acá. El Instituto Becario, con su equipo de trabajo, asiste a lo mismo y está durante la mañana, durante la tarde, para hacerse el formulario y luego presentarlo. En cuanto a las becas del nivel universitario y terciario, ¿ya también se están recepcionando los formularios? En cuanto a nivel terciario y universitario, nosotros lo anunciamos el año anterior, que íbamos a cambiar el periodo de pago de dicho nivel académico, y los formularios terciario y universitario se van a estar distribuyendo a partir de marzo recién, porque todos los estudiantes que terminaron becado durante el 2018 en dichos niveles académicos, van a percibir automáticamente a partir de marzo la beca. Sin presentar el formulario, la van a cobrar desde marzo hasta junio, porque esa beca corresponde a la beca del año 2018. Mientras tanto, desde marzo y hasta mayo tendrán tiempo de presentar el formulario, y si la logran renovar, a partir del mes de agosto nuevamente la comienzan a cobrar. Gracias. 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 Gracias.